Yo le quiero mandar un saludo a mi mamita y a mi mamá. Un saludo para mi madre, que la quiero mucho, que le debo este grado a Dios y a ella, que gracias por ser un gran apoyo en mi vida y que mi Dios me la bendiga, que me le dé vida y salud, que me la llene de bendiciones y muchas gracias, que la amo mucho. Un saludo muy especial para todas las personas que están en el extranjero y que están fuera de casa.